Vecino, vecina, no sea indiferente, cuando le falte el agua no va a estar el presidente. Vecino, vecina, no sea indiferente, cuando le falte el agua no va a estar el presidente. Canta la Comarca Andina en las calles de Lagopuelo después de una mañana agitada. Prevía la visita del presidente Alberto Fernández a la localidad de Lagopuelo para atender la situación de emergencia con los incendios forestales en la comarca. Sin embargo, el pueblo de Lagopuelo se manifestó en el gimnasio municipal donde aterrizó el helicóptero, donde estaban también mandatarios municipales y mandatario provincial, Mariano Arcioni, al que luego, después de los enfrentamientos con una patota de la UOCRA que pusieron en el lugar desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial, gente traída de la ciudad de Esquel, muy al sur de aquí de la Comarca Andina, finalmente se trasladó la conferencia de prensa a la Secretaría de Cultura de Lagopuelo, distante a unos 500 metros del gimnasio municipal. La gente había quedado en soledad enfrentándose con la patota del sindicato de la construcción y hubo trompadas, hubo muchísimas provocaciones y violencia por parte de la gente del sindicato de la UOCRA. Finalmente la gente se acercó a la Secretaría de Cultura de aquí, de la localidad de Lagopuelo, donde estaban reunidos todas las figuras políticas que acompañaban al presidente Alberto Fernández, el ministro Catopodis, el ministro Cabandié, las diferentes personalidades del gobierno provincial, diputados nacionales y provinciales como Santiago Vigón, como Carlos Manteña, y los intendentes de la Comarca Andina y de un poco más al sur también. En el momento en que decidieron realizar una reducida conferencia de prensa, porque se empezaba a golpear gente afuera de la Secretaría de Cultura, la gente se empezó a acercar, empezó a cantar más fuerte, empezaron a dar golpes contra las ventanas del lugar y decidieron los jefes del operativo sacar rápidamente a las autoridades del lugar, pasándole por encima a la gente, pasándole por encima literalmente con la camioneta de parques nacionales que salió a las chapas, para decirlo en curioso del lugar, con tres camionetas que lo siguieron, que casi se llevaban puestos un par de compañeros, y con dos infiltrados, dos policías de civil que arrojaron piedras contra la camioneta, rompieron los vidrios traseros. La gente rápidamente reconoció a los infiltrados cuando se subieron a una camioneta Renault Duster, de color plateado, tenemos identificada la patente de la camioneta, muy nerviosos los policías, aceleraron por arriba de compañeras y compañeras que estaban tratando de detenerlos, muy muy visiblemente nerviosos por haber sido visibilizado su rol en esta visita de Alberto Fernández a Lagopuelo, en donde desplegó la patota de la UOCRA, los infiltrados de la Federal, y sin embargo la gente lo hizo irse en el helicóptero con todo su séquito a su alrededor. No al saqueo minero, el agua no se vende, se defiende, Lagopuelo hoy le dijo no a Alberto Fernández y sus planes de muerte.